¡Eh! 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 Μαρδίες μου, να φώναμενταλιώ «Κανο τις αμαρδίες μου, να φώναμενταλιώ» «Να λέω πως παραδέρω με, μαζί μου να θυμώνω». La vida es un gran marido Cuando me llame la luz, cuando me llame la luz Me pregunto y me llame la luz, me llame la luz Me llame la luz, me llame la luz El maíz me lo sabía, se me lo cobré. Mi cabezo las especiaciones, la paleta y la pade. Mi cabezo las especiaciones, la paleta y la paleta. pero a los que me llaman, me llaman. Las que nos llaman, las que nos llaman las que nos llaman, las que nos llaman me pioní mavro y la raquí cuando se sientan dao Más allá, tú, pares, pica, te quiero ya n' αλλάzo, n'á gino ángel, como es que yo, vas cada uno a cada uno. Gracias por ver el video.